... Rafael Alcorta es uno de los defensas con más partidos disputados en la historia de la Liga. 370 partidos y dos campeonatos en su haber avalan a este central talentoso, que desarrolló su carrera íntegramente entre Samamés y el Santiago Bernabéu. Desde su Bilbao natal sigue muy de cerca la competición y tiene claro que el Real Madrid es el gran favorito para alzarse este año con el título liguero. Es verdad que ha habido muchos partidos que quizás no han tenido tanto juego, pero ganan. Es un equipo ganador, es un equipo con muy buena mentalidad y además yo creo que Zidane ha conseguido tener un banquillo muy profundo y que estén todos preparados en cualquier momento. Yo creo que es un hombre de fútbol, es un hombre que aprovecha muy bien el respeto que le tiene todo el mundo por lo que fue como futbolista y él ha aprovechado muy bien ese tirón. Yo creo que además es muy natural y es un tío que dice las cosas de una manera muy natural. Yo creo que está gestionando muy bien ese vestuario y esa es la clave del éxito. No hay mucho más, trabajar, a él le gusta además que el equipo esté bien físicamente. Yo creo que el Madrid va a ser difícil que bajen y el Barça tiene que subir un poco, subirá un poco y al final será otra vez entre los dos. Yo este año pensaba que el Atleti Madrid iba a pelear un poco más con ellos. Y se deshacen elogios hacia el Athletic Club y hacia Ernesto Valverde. Lo que está haciendo el Atleti es para mí un año más espectacular. Puede jugar más menos, pero está ahí arriba, está en el pelotón de arriba con muy buenos equipos. Con lesiones, con gente que hay que dosificarles, pero Ernesto como siempre también, yo creo que con mucha calma y mucha tranquilidad, sigue metiendo gente, gente nueva, chavales, les da minutos, los chavales les responden y eso es lo que le está dando ahora mismo éxito al Atleti. Yo creo que una parte importante es Beñat, que ha tenido una lesión larga y yo creo que cuando está Beñat bien, el equipo tiene un poco más de juego. Y luego que tienes arriba dos tíos que es de los mejores de la liga, Raúl y Aritz, y muchas veces juegas con ellos directamente y juegas a segunda jugada. Bueno, no hay que hacerlo siempre, pero es bastante efectivo porque se llevan muchos balones y es una manera de atacar. Yo creo que cuando Beñat esté otra vez bien físicamente y empieza a tomar otra vez el mando del equipo, vamos a ver al Atleti más del año pasado, con un poquito más de juego y sobre todo más llegadas por fuera. Para Alcorta, la clave del éxito y del futuro del Atleti Club debe pasar irremediablemente por Lezama. Es que tiene que funcionar y ha funcionado toda la vida y seguirá funcionando, porque es de lo que vivimos. Entonces, claro, todos los años van saliendo chavales y chavales que van respondiendo. Por cierto, chicos que llevan años con Cuco Ciganda, que yo creo que es una parte muy importante en estos últimos años del Atleti para que estos chicos hayan jugado en primera. De entre los nuevos cachorros destaca especialmente a Kepa. Es un portero moderno, juega bien con los pies, luego es un chico sobrio, serio, no anda con florituras y hace su trabajo como tiene que hacerlo. Es muy joven, se equivocará, como todos nos hemos equivocado, pero es evidente que también tiene un buen maestro, está con Gorka, que eso también le viene bien porque Gorka tiene mucha experiencia, pero yo creo que vamos a tener portero para muchos años. Y no se olvida de Geray Álvarez, que regresó felizmente unas semanas atrás después de superar su pelea con el cáncer. Yo creo que tiene la cabeza bien puesta y eso es importante. Sobre todo cuando juegas en esa posición, que sabes que te tienes que equivocar poco. Y él se equivoca poco. Él hace lo que tiene que hacer. Y con el tiempo irá mejorando en muchas cosas. Pero de momento yo creo que agarra el toro por los cuernos y ha dicho, aquí estoy y aquí me quedo. Después de su experiencia en los banquillos de olimpiacos y olimpic de Marsella, Rafael Alcorta no descarta volver a entrenar en un futuro no muy lejano. Tengo ahí algo, tengo el gusanillo. Lo que pasa es que ahora estoy en un momento de mi vida que quiero estar en Bilbao, que quiero disfrutar de mis hijos, estoy haciendo otras cosas. Pero siempre estás preparado, por si acaso. Rafael Alcorta, historia viva de nuestra competición que espera algún día volver a vivir el fútbol desde los terrenos de juego.